Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore de Guild Wars 2. En esta ocasión os traigo la historia oculta de un personaje que considero bastante, bastante enigmático, ya que cuando surgió este personaje en el juego yo lamentablemente no conjugaba en aquella época, por lo que su historia me es un poco desconocida hasta que me puse a trabajar en este vídeo. Con motivo del próximo parche del martes 13 de julio, ya sabéis el parche que introducirá la armadería legendaria y el evento de la marioneta retorcida, he diseñado este vídeo con el objetivo de hacer una breve, bueno no tan breve introducción de este personaje, sería la historia oculta de Scarlett Briard. El propósito básicamente es hacer este vídeo de forma que introduzca a este personaje para que el martes, el mismo día que salga el evento de la marioneta retorcida, haga un vídeo específico contando la historia de dicha marioneta retorcida, además de cómo va a funcionar el evento nuevamente, ya que recordemos que no habían introducido nada de mundo bien de temporada 1 hasta el momento, y que además el evento va a ser un poquito diferente de lo que estaban habituados los jugadores antiguos, ya que va a ser un evento distanciado y se va a quedar de forma permanente. Ya que lamentablemente Mundo Viviente Temporada 1, que constituye la historia principal de este personaje, no está disponible en el juego para rejugarlo, el vídeo constará de pocas cinemáticas in-game, bastantes fotografías y alguno que otro trailer de lanzamiento de este evento, ¿vale? Pero que bueno, ya sabéis que la edición no es mi punto fuerte, ¿vale? Pero he hecho todo lo posible para mejorar en este vídeo y que sea un vídeo bastante interesante, entretenido y creo que bueno, a ver si he hecho buen trabajo. Espero que os guste y que lo disfrutéis y bueno, recordad que el martes 13 publicaré, entre el martes 13 y el miércoles 14 publicaré el siguiente vídeo de la marioneta retorcida. Dicho esto, comencemos por... La historia oculta de Scarle Briar Scarle Briar, nacida como Ceara, perteneciente a la raza de los Silbaris. Segundogénita de esta raza, es decir, nacida durante la segunda generación de los Silbaris emergidos del árbol pálido. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero se estima que ronda alrededor del año 1304 después del éxodo de los dioses, justo dos años después de los primogénitos. Pertenecen a esta generación personajes como Kanag o Cadain, fundador de la corte de la pesadilla. Líder de la alianza de Scarlet, la alianza entre diferentes razas y grupos contrarios a las órdenes principales de Tyria. Fue la responsable de la destrucción de Arco del León y el posterior despertar del dragón anciano Mordremoth en el año 1327 después del éxodo de los dioses, pero de eso hablaremos más en detalle a lo largo de este vídeo. Primero, debemos narrar su biografía. Hablemos de su origen. En el año 1304 después del éxodo, Ceará emergió del sueño de sueños, un paisaje mental de éter y magia que conforma la conciencia de los Silbaris, junto con sus recuerdos, esperanzas y miedos. Tras su despertar y su recibimiento, inmediatamente después negó las enseñanzas del árbol pálido. Se hará desde sus primeros años y ya comenzaría a demostrar una total falta de empatía por los demás, siendo estos signos relacionados con lo que se podría llamar, en la raza de los humanos, con un trastorno de personalidad antisocial. Pasó sus primeros ocho años estudiando en la arboleda con una gran fascinación por los sistemas entrelazados de la naturaleza y creciendo en ella una fuerte determinación para forjar su camino independientemente del que tenía designado por el árbol pálido y sus enseñanzas. Cambiaría todas las reglas necesarias para luchar contra los dictámenes del mundo que había escogido por ella. En el año 1312, Ceará salió al mundo con el objetivo de aprender los secretos de la ingeniería de otras razas e incorporar más conocimientos al suyo propio. Hay que recordar que los Silbaris funcionan comúnmente con Mena, lo que aprenden lo van almacenando con una conciencia común, donde todos los demás están conectados y pueden acceder a ese conocimiento cuando lo requieran. Primero, viajó a Holbrach, donde conoció a Beigard, el herrero, que la adoptaría como su alumna y aprendiz en la forja, llegando a aprender el arte de la metalurgia. A partir de ahí, años después, comenzaría su estudio en el campo de las armas de fuego y la artillería, junto a Asagai, de la Legión de Hierro, un experto francotirador. En torno al año 1315, después de su aprendizaje con Asagai, Ceará emprendió un nuevo viaje con el objetivo de ampliar sus conocimientos más todavía, y de forma mucho más rápida. Partiría hacia Ratasum, donde se encontrarían los tres grandes institutos de los Asuras. Convencer a una raza tan egoísta, egocéntrica, altanera, que denigraba y marginaba a todos aquellos que no fueran de su misma raza, fue una teoría difícil, pero el Consejo Arcano la acabaría aceptando como una estudiante provisional del Instituto de Dinámica. Completaría el curso en menos de un año, y además como la estudiante de mayor rango de su clase. Recordemos que este instituto se caracteriza por ser un trabajo altamente experimental, ideando artilugios ingeniosos, inestables e impredecibles, que además poseen un alto interés por la tecnología Char. Un año después de esta graduación, se le concedió la misma oportunidad en el Instituto de Estática, donde logró resultados similares en tiempo similar. Se cree que durante su estancia en este último instituto, y dado el arte en el que se basa su estudio, Ceara descubrió el funcionamiento de dispositivos holográficos y holomágicos, con los que empezaría a registrar toda su vida, así como fracasos y éxitos. Atendiendo registros de otro miembro del instituto, se cree que Ceara también encontraría pruebas de la existencia de las líneas ley durante este año. Pero antes de continuar, hay que hablar de estas líneas ley, ya que tienen una especial relevancia en la vida y estudio de Scarlet a partir de este momento. Los canales mágicos trascendentes que atraviesan todo el mundo. Los antiguos textos denominan a este fenómeno como las llamadas líneas ley. Normalmente no se pueden ver ni tocar, pero son reales. La magia acaba encontrando siempre su propio camino, como si se tratara de ríos que desembocan en el mar. Las líneas ley son los canales a través de los cuales la magia, el mecanismo y alma de Tyria fluye a través de todo el mundo. La función de los dragones ancianos es mantener el equilibrio de dicha magia, y para ello despiertan periódicamente consumiendo esta magia y reduciendo su nivel a nivel mundial. El rector Daumanova fue construido encima de una intersección de líneas de ley con la intención de investigarla. La Inquisa junto con Scarlet estudiaban este fenómeno, pero resultó en un desastre masivo, pero de esto hablaremos más adelante a lo largo de la historia de Scarlet. Retomemos la vida de Ceara. En el año 1317, el Consejo Arcano, intrigado por saber cómo Ceara avanzaba tan rápido en su aprendizaje, permitieron su ingreso en el último de los institutos, el de Sinergética. Simultáneamente comenzaría a investigar el potencial de los golem, combinando el diseño de la dinámica y la versatilidad de la estática. Utilizaría contactos que tenía dentro del mercado negro de los dragas para adquirir chatarra y comenzar sus primeros inventos. Surgirían ahí los minotauros de vapor. ¿Y qué son estas criaturas de vapor? Abominaciones mecánicas cuyo origen realmente es desconocido. Proceden principalmente de unos portales de vapor que se encuentran en lugares como Paso de Lornar o Selvas Risbanas. Mientras tendencian agresivas, intenta construir más de su especie para ampliar su territorio por motivos desconocidos. ¿Tal vez porque fueron programados para ello? Estos seres tienen especial relevancia a lo largo de la historia de Guild Wars 2, pero sobre todo en la invasión de Tyria llevada a cabo por Scarlet, de la que hablaremos más adelante. Tras demostrar su ingenio y conocimiento, Ceara conseguiría un puesto como asistente del laboratorio del director OMAD en el Instituto de Sinergética. Sería entonces cuando Ceara comenzaría a tontear con la denominada alquimia eterna, es decir, la representación máxima de la creencia de los Asura, lo que sería su dogma o religión. Ceara se convencería en aquel entonces de que ese conocimiento ilimitado era imprescindible para poder conocer el tejido de la misma realidad. Presentaría una tesis que, a pesar del respaldo del director OMAD, no fue aceptada ni por los institutos ni por el Consejo Arcano, suceso que provocó que comenzaran a separarse de ellos con la esperanza de que encontraría otra organización con la que sus ansias de investigar fueran saciadas. Encontraría entonces a la Inquisa. La Inquisa, esta orden enemiga de órdenes de Tyria central, tiene como principal objetivo, creencia, que la alquimia eterna es algo que debe dominarse y usarse, en lugar simplemente de tenderse, con el fin único de establecer el dominio Asura sobre el resto de especies. La Inquisa es infame y con una falta de principios éticos en las metodologías de investigación y acciones institucionales. Alrededor de los años 1320-1321, Ceara se asoció con una Asura llamada Tello, avanzando más y rápidamente en sus teorías. Comenzó a probar portales de vapor con sus minotauros de vapor, creando más y con cerebros más sensibles, mucho más inteligentes, imitando sus labores de construcción. Pasarían más adelante del vapor al éter, dando así su primer paso a través de un portal. A mediados del año 1321, Ceara y su compañera Tello irrumpieron en Ratasum, donde fueron apresadas. Ceara fue abandonada por su compañera. A consecuencia de esto, perdió sus credenciales académicas y fue expulsada de la ciudad sin ninguna nota o pertenencia. Vagaría durante meses hasta que se asentó en Mikolt, un asentamiento de la raza Heilek, a las afueras de Ratasum. Allí aprendió sobre la alquimia que utilizaba esta raza, pero encontró un camino sin salida, ya que ésta carecía del grado y cantidad de ingenio e ingeniería que ella deseaba. A finales del año 1321, Omad la localizó y le ofreció una oportunidad nueva de explorar la alquimia eterna. Ceara aceptó, obviamente, era una Silvari ávida de conocimiento, hambrienta por aprender. Junto con Omad, comenzaría a trabajar en un módulo de aislamiento experimental que más tarde sería denominada como la Máquina de Omad. En sus ansias de conocimiento, Scarlet entraría en dicha máquina y permanecería allí durante días, llegando a enfrentarse al árbol pálido y descubriendo el Todo, lo que sería la representación del mundo de Tyria. El árbol pálido le advirtió que no continuará su avance, a lo que Ceara no prestó atención. Las revelaciones del Todo afectaron gravemente la mente de Ceara. Se dio cuenta de la verdad sobre los Silvaris, pero rechazó las grandes fuerzas que influían en su pueblo y su destino, decidiendo forjar su propio camino y enfrentarse a dichas fuerzas. Al salir, tomó el apodo de Scarlet Briar y mató a Omad. Tras esto, tomó su oro y comenzó a trabajar en una nueva serie de experimentos para realizar su propia visión de Tyria, que llevaría su marca. Durante los siguientes años, alrededor del 1323, Scarlet fue perseguida por pesadillas cada vez peores. A pesar de no haber estado en la arboleda durante mucho tiempo, se había reunido con diferentes curanderos a causa de estas pesadillas, aunque resultaron totalmente inútiles. Reconoció a una entidad que la llamaba Sus Pesadillas. Para el otoño, se había asustado demasiado como para poder dormir, y habló de susurros provenientes del bosque, burlándose de ella, poseyéndola. Guiada por la entidad, encontró un centro de líneas ley en cima seca, y con el oro de Omad compró una habitación en la cercanía de la ciudad de Prosperidad para estudiarlo más a fondo. Durante su tiempo, Scarlet descubrió que sus cerebros de vapor mostraban ingenio. Cuando se vieron amenazados, construían minotauros de vapor con cualquier material que pudieran encontrar. Sin embargo, consideró que las criaturas de vapor ya no eran necesarias, y las envió a través de portales hacia mapas como el Paso de Lornar y Selvas Virisbanas, preparando el escenario para la invasión de estas criaturas. Mientras estaba en cima seca, Scarlet investigó formas de redirigir las líneas ley. Sin embargo, su principal desafío fue la mayoría de los metales y maderas utilizados en la construcción de conductores mágicos que no podían resistir el flujo de esta magia y se rompían antes de poder ser útiles, hasta que descubrió que los metales de los dragas templados en las piras de la Legión de la Llama le proporcionaban lo que ella necesitaba. Este descubrimiento, junto con los registros sobre la manipulación de criaturas menores de la mariscal de guerra Baresh-Ossa, la cual estuvo implicada en el despertar de Abaddon, llevó a Scarlet a dirigir emparejamientos de diferentes razas de Tyria para sus diversas alianzas, para poder obtener un beneficio de ellas. Surgiría así la Alianza de Scarlet. Alrededor del año 1324 después del éxodo, Scarlet actuó como consultora especial de la Inquisa en el reactor Taumanova, que se había construido en una intersección de líneas ley, y fue testigo de la combinación de la magia del caos y la energía del dragón. El experimento mágico hizo que el reactor se autodestruyera, ensuciando gran parte de la provincia de Métrica con las consecuencias, y le dio a Scarlet datos cruciales para identificar la red global de líneas ley. Pero, ¿qué es la energía del dragón de la que tanto hablaba y en la que tan interesada estaba Scarlet y la Inquisa? Puede recibir diversos nombres como la magia del dragón, energía dracónica o magia dracónica. Durante gran parte de su vida, Snap se centró en el estudio de este tipo de energía, haciendo grandes avances en este campo, entre los cuales descubrió que cada dragón anciano irradia su propia magia única. Considerando que este saber era demasiado peligroso, Snap abandonó su investigación. Después de la muerte de Snap, la Inquisa continuó con la investigación sobre la energía del dragón. Sus primeros experimentos conocidos con la energía del dragón fueron en el reactor Taumanova, que originalmente era para investigar la magia del caos. Ellos, junto con su supuesto especialista Scarlet Briar, afirmaron que había un vínculo entre la energía del caos de Taumanova y la energía del dragón antiguo. Los experimentos espujaron las cosas en nuevas direcciones, muy peligrosas y más allá del punto de operación segura, lo que provocaría que el reactor se derritiera. Pasemos a hablar ahora de los sucesos de la primera temporada de Mundo Viviente. A principios del año 1326 después del éxodo, Scarlet Briar convenció a la Legión de la Llama y a los dragas para unir fuerzas para formar la Alianza Fundida. A través de ello desarrolló armamento y tecnología híbridos y mágicos, y un medio para sondear las energías de línea ley que se extendían por debajo de toda tiría. Reunió a la Inquisa y a un grupo de piratas para formar los Filoeterios, una tripulación de piratas del cielo equipados con una flota robada de aeronaves del pacto, y los hizo atacar Arco del León, matando al capitán Theo Ashford en el proceso, con el objetivo de instalar a la capitana Maitrini, perteneciente a los Filoeterios, en el consejo de dicho capitán. Estos planes fueron frustrados por la impestora Ellen Kale, quien más tarde ocuparía el lugar de Ashford en el consejo. Maitrini pronunció el nombre de Scarlet antes de morir, lo que llevó a los investigadores a darse cuenta de que alguien pudo haber estado detrás de las repentinas alianzas destructivas todo este tiempo. Más tarde ese año, los Filoeterios atacaron el aniversario de la reina y secuestraron a las nuevas caballeras mecánicas de la reina Jenna, que estaban parcialmente basados en las criaturas de vapor. Scarlet anunció su presencia mientras intentaba secuestrar a Jenna, solo para fallar cuando la reina resultó ser una ilusión hipnotizadora evocada por Jenna y la Condesa Anis. Tomando prisioneros, Scarlet tenía la intención de continuar con su alboroto, solo para poder enfrentarse al comandante del pacto, es decir, nuestro personaje jugable, acompañado de Brahan, Ayrson y Rox. El grupo finalmente las superó, aunque se las arregló para poder escapar en una aeronave de los Filoeterios, antes de que se pudiera ser atrapada. Sin embargo, Scarlet reveló que el comandante ahora había saltado a la cima de su lista de personas con las que eventualmente se trataría, y prometió hacerle la vida miserable. Entre las caballeras mecánicas, los Filoeterios y el resto de las alianzas fundidas, Scarlet estaba comenzando a construir un respetable ejército propio, y había demostrado su poder y astucia a través de sus asaltos tanto a Arco de León como a Linde de Divinidad. Usando su tecnología de portales remota, envió a sus fuerzas para asaltar varios lugares a través de toda Tyria, apareciendo a menudo en persona para luchar contra los defensores, antes de desaparecer nuevamente, para volver a aparecer en otro lugar con otra fuerza de invasión. Estas invasiones fueron una serie de jugadas tácticas, cada una conduciendo hacia el objetivo final que perseguía a Scarlet, mientras le permitía probar sus ejércitos y dispositivos, confiscar materiales y generar miedo en los corazones de los Tyrianos. Durante todo este tiempo, Scarlet fue enviando mensajes para conocer el secreto de Kate, la primogénita Sylvari, provocando que Kate ingresara en la base secreta de los Filoeterios, en Pergola del Crepúsculo, para rastrear a Scarlet. Pero su plan fue todo un fracaso, y Kate tuvo que ser rescatada por el comandante del pacto. Los planes de Scarlet alcanzaron un nuevo nivel de audacia hace finales de este año, donde unificó a los Grait y una facción excedida de la corte de la Pesadilla para formar la denominada Alianza Tóxica. Utilizando una semilla que Scarlet concedió a los Grait para plantar en el centro del lago Viazano, la Alianza Tóxica construyó la denominada Torre de las Pesadillas Viviente, para rivalizar con el mismísimo Árbol Pálido. Esto sucedió en Colinas Késex. La Torre de las Pesadillas se mantendría firme durante más de un mes contra el asedio de la Vigilia, antes de que se pudiera desarrollar una antitoxina para el veneno de dicha torre. Scarlet se enfrentó al equipo de ataque, liderado por el comandante del pacto en la Torre de la Pesadilla, revelando cómo había estado detrás de todas las acciones, de todas las alianzas que el comandante había luchado durante todo ese año. Scarlet conseguiría escapar de nuevo de este combate, prometiendo que volverían a verse. Tras la desaparición de esta y el desarrollo exitoso de la antitoxina, el comandante del pacto regresaría con Kashmir Meade y Marjorie de la Acua para inyectar la antitoxina en el corazón de dicha torre, lo que provocaría su colapso. Sin embargo, se encontraron muestras de que la toxina era resistente a cualquier antídoto, revelando que Scarlet había robado alguna de las muestras de dicha toxina, desarrolladas para fortalecer su veneno y convertirla todavía en algo más letal. Durante todo este tiempo, Scarlet esparció sondas de energía por todo el continente, intentando concentrarse en algún tipo de ubicación mágica. Al parecer, buscaba una intersección de líneas ley. Mientras probaba su arma más poderosa hasta el momento, la sonda que se aplicaba en el antiguo Arco del León se encendió. Scarlet había encontrado su objetivo. En todos estos combates que tuvimos contra Scarlet, su voz cambió. Se notaba de un tono más juguetón, divertido, a un tono más serio y siniestro, más intimidante, lo que indicaba que estaba perdiendo la lucha contra la voz de la entidad dentro de su mente. Las holograbaciones descubiertas en la guarida de Scarlet revelaron además cómo había manipulado a las facciones en su propia alianza, así como su debate con las voces en su cabeza sobre quién debería atribuirse el mérito de esas ideas. Solo un par de semanas después, todas las fuerzas del ejército de Scarlet convergieron en la batalla por Arco del León. Sus alianzas arrasaron toda la ciudad, desplegaron un miasma mortal mientras su masiva aeronave taradro, el agrietador, descendía sobre las ruinas y se adentraba en la tierra, hacia la intersección de las líneas ley que habitaba debajo de esa ciudad. Después de algunas semanas de confusión, tanto la Guardia del León como las fuerzas de las órdenes de Tyria pudieron formular una respuesta y asaltaron la ciudad en un intento por recuperarla. Después de derrotar a varios de los campeones de Scarlet más fuerte, el comandante del pacto logró subir a bordo del agrietador, donde Scarlet, debilitada por la lucha, continuó regodeándose y se ofreció a explicar las razones de sus acciones y cómo Tyria se inclinaría ante un nuevo maestro. Los compañeros del comandante, Brahan y Marjorie, sin embargo, creían que el discurso de la Silvari era una artimaña para tomarlos con la Guardia Baja o su intento de detenerlos antes de escapar de nuevo, y trataron de detenerla para siempre. Scarlet logró herir a ambos gravemente. Casimir, ante el ataque que sufrió su querida Marjorie, decidió arremeter contra Scarlet. La magia hipnotizadora de Casimir y llamar a Scarlet Zehara distrajeron a la Silvari el tiempo suficiente para que el comandante se acercara y diera fin a su vida. Sin embargo, Scarlet se mantuvo desafiante hasta el final, con unas últimas palabras diciendo que era demasiado tarde. Con el último aliento, el agredador Dio en el blanco e interrumpió una línea ley debajo de dicha ciudad, enviando un pico de magia desde Arco del León, a través del Rector Tromanova, hasta lo más profundo del corazón de Maguma. ¡Gracias! ¡Gracias! La oleada de magia redirigida despertó al dragón anciano Mordremoth, quien resultó ser la identidad que influyó en las sanciones de Scarlet desde el principio. Esa extraña voz que la manipulaba en sus pesadillas. Esa extraña voz que traería la ruina a Tyria. Tras lo acontecido en Mundo Viviente Temporada 1, llegaríamos a Mundo Viviente Temporada 2, con el legado de Scarlet. Dicho legado se sintió en Tyria durante muchos años. El miasma que había desatado dejó una afección pulmonar en todos los sobrevivientes, llamado sonajero de Scarlet. Aquellos que fueron afectados por dicho gas y sobrevivieron al asalto de Arco del León, comentaban y describían que se sentía esa afección como un raspado desde dentro de la garganta hacia afuera. Y acabarían desarrollando una afección pulmonar de por vida, condenando su vida a pesar de haber sobrevivido a dichos ataques. El pirato de Durma estuvo mucho tiempo intentando encontrar una cura para esta afección, dirigida por el magistrado Elwyn Hansley. Habiendo Scarlet completado su objetivo, el despertar del dragón anciano Mordremoth, provocaría dicho despertar una invasión de sus esbirros, los Mordrems. Los sylvares finalmente descubrirían su secreto más oscuro y su destino, que sería el de ser esbirros de dicho dragón anciano. En un intento de destruir esta guardia Mordrem durante el asalto al corazón de Maguma, se produjo la destrucción de la flota del Pacto. El comandante del Pacto y sus compañeros se embarcarían entonces en un viaje para aprender más sobre lo que había influido en las acciones de Scarlet y la guerra contra este dragón anciano. Hasta que finalmente se dio muerte a este dragón anciano en el año 1328 después del Éxodo. Tras lo acontecido durante el Mundo Viviente Temporada 1 y Mundo Viviente Temporada 2 y los sucesos de la expansión Heart of Thorns, no volvemos a presenciar en ningún momento a Scarlet Briar, por lo que podemos decir que su arco argumental ha quedado concluido. Sí que es cierto que hay un momento de los sucesos de Path of Fire, la segunda expansión, cuando viajamos al dominio de los perdidos, que nuestro personaje experimenta una serie de visiones fragmentadas, entre las cuales aparecen los sucesos de la batalla por Arco del León, donde se ve que finalmente Scarlet fue asesinada por el comandante del Pacto. Habiendo finalizado la biografía de Scarlet Briar, ya sabéis que al final de todos los vídeos de Lore, siempre me gusta añadir una pequeña sección de algunos datos interesantes que creo que merece la pena mencionar. Así que, ¿sabías que...? La armadura que llevaba Scarlet puede adquirirse por gemas en la tienda del comercio del León Negro por 800 gemas y se llama Armadura Tecnomágica. Entre los Silvaris existe un tipo llamado los inaudibles. Estos han optado por distanciarse desde la voz del árbol pálido, pero pueden conectar mutuamente si es necesario. Han escapado del sueño de sueños, que representa una presión y carga constantes. Atendiendo a esta definición, podría establecerse un símil entre Scarlet y este grupo de Silvaris, ya que Scarlet se dejó del árbol pálido, pero jamás se consideró un miembro o cortesana de la corte de la pesadilla. Además, el árbol pálido afirma que los inaudibles son más susceptibles a la posesión o corrupción de los dragones ancianos, ya que el árbol deja de protegerlos. Esto sucede con Scarlet y con Ayrin, otro Silvari mercader de los cefiritas. Scarlet tenía 23 ciclos o años cuando murió. Durante los sucesos de la mazmorra llamada Mansión de Scarlet, se la puede ver sosteniendo el arma legendaria llamada Gracia. En el mapa de acantilados de Yahai, en la localización donde hay un montón de signos de interrogación, se puede observar una ilusión de ella. Si hablamos con ella, comenzará una aventura llamada Corre sin motivo. Podemos revivir lo ocurrido en el raptor de Utaumanova a través de los fractales de la niebla, jugando el fractal que posee el mismo nombre. Tomaremos el papel de una Asura que trata de evitar que estas instalaciones exploten sin éxito. En el fractal de Filoterios, es el fractal que repite la primera parte del ataque a la base oculta de los Filoterios en Arco del León, como se encontró durante el capítulo de Piratas del Aire de Tyria. En este capítulo, el culpable del ataque al consejo de la nave ha sido identificado como Maitrin, pero después de ser revelado, escapó de la captura con ayuda de los Filoterios. Ahora la inspectora L. Cain ha encontrado el cuartel general secreto de dichos Filoterios en Arco del León, y está delegando aventureros para ayudarla a llevar al asesino ante la justicia. La capitana Maitrin es un jefe de un fractal, donde se recrea el enfrentamiento contra esta en la base oculta de los Filoterios. El fractal de los Jefes Fundidos supone un enfrentamiento que rememora el enfrentamiento de los miembros del pacto contra dos enemigos, Tormenta de Fuego Fundida y Berserker Fundido, ambos pertenecientes a la Alianza Fundida, que a su vez eran miembros de la Alianza de Scarlet. El fractal llamado Pesadilla representa un retazo de la memoria de la batalla acontecida en la Torre de la Pesadilla durante los sucesos de Mundo Viviente Temporada 1. Encontramos jefes como Mama, una caballera mecánica, o Insolis, un híbrido entre un crate imbuido de toxinas, similar al jefe final de la batalla en los capítulos de Mundo Viviente Temporada 1. El fractal Fragua Fundida se repite en la primera parte del ataque a las instalaciones de armas de la Alianza Fundida, suceso acontecido durante el primer arco de historia de Mundo Viviente Temporada 1. El fractal de instalaciones subterráneas podría también estar relacionado con esta historia, ya que podría ser la época en la que Scarlet comercia con el Mercado Negro de los Dragas para conseguir sus materiales y continuar construyendo las máquinas de vapor, y por ello debemos destruirlo y acabar con todo lo que se haya en su interior. Existe un libro en la biblioteca del pirato de Durma donde se encuentra levemente la poca información que se tiene de Scarlet. Además, existe una historia corta donde se narran los sucesos tras la experiencia que tuvo Ceara al entrar en la máquina de Omad, escrita por Scott McCow en el año 2013, titulada Lo que vio Scarlet. También narra más sucesos de su vida, su despertar del árbol pálido, su partida de la arboleda, su experiencia en los institutos Asuras. Os dejaré en la caja de descripción de este vídeo el enlace para que lo leáis vosotros mismos si lo deseáis. Curiosamente, hay un arma llamada el beso de Scarlet, un rifle que Scarlet usa durante la batalla por Arco de León. ¿Será un pequeño guiño a Omad? Bien, pues después de este intenso y largo vídeo hemos finalizado la biografía Historia Oculta de Scarlet Briar. ¿Qué os ha parecido? Yo sinceramente no conocía tantísima información de este personaje tan curioso, pero ahora entiendo por qué muchísimas personas se sienten tantísima admiración por esta fanática Silvari. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que si tenéis alguna sugerencia, petición o cualquier otra cosa, podéis dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!